¡Escopa la hija puta! ¡Ara! ¡Vorma! 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 Tampoco lo quieres, ¿eh? ¡Ah! ¡Nada! Tampoco lo quieres, ¿eh? Tampoco lo quieres, ¿eh? ¡Showa la historia! ¡ evas, dias! ¡Hijo de puta! ¡Vuelve, hijita de puta! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah! 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 Joder... Me has asustado, tía. ¿Estás bien? Me escondí ahí. Llevo mucho tiempo esperándote. La taberna del puerto, el no sé qué del puerto. Tú sí que eres papá, Oscar. Creo que has montado un negocio. ¿Qué tal te va? Voy a reunir dinero para comprar un billete para Madrid. Muy bien. ¿Crees que tu madre se alegrará mucho cuando te vea aparecer por la puerta? ¿Qué crees que va a decir, eh? Laura. ¡Ven aquí, joder! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura, dónde vas! Venga, levántate de ahí. No, me quiero morir. Vamos, deja de hacer tonterías. Me quiero morir. ¿Pero qué dices? Nadie me quiere, estoy sola. No digas eso, claro que te quieren. ¿Qué? Escucha, no necesitas que nadie te quiera para vivir, no necesitas a nadie, ¿me oyes? ¿Qué pasa? ¿A nadie? Como yo, yo tampoco. ¿Tú me quieres? Bueno, sí, claro que te quiero. Tú dices para que no me quieras morir. Si me quisieras, no me llevarías con mi padre. No es eso, Laura, tía. Lo que pasa es que... Que yo tengo que irme de viaje. Al extranjero. Están ahí, tío. Están ahí. ¡No te vayas! Están ahí, tío. ¡No te vayas! Mira, tío. ¡Ah! La pasta la tiene Juajo. ¿La tiene Juajo? Pues dime dónde está Juajo. ¡No, que no lo sé, tío! ¡Que no lo sé! ¿No sabes dónde está Juanjo? ¿No sabes dónde está la pasta? ¿No es que tú te quieres reír de mi hija de puta? ¿Qué vas a reír? Mira, te voy a contar en cachitos hasta que me digas dónde está mi puta pasta, ¿vale? Ya me das tu hora si te acuerdas. Venga, lo primero, Laura. ¡A tomar por culo, Laura! ¡Ajá! 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 Pimper! ¡Ajá! ¡Ahhh!